Este lunes a bordo del Turibus de Tampico, la Jaiba Brava realizó el recorrido nombrado Tour del Bicampeonato. Partieron desde la Expo Tampico recorriendo el boulevard Adolfo López Mateos y le seguía una extensa fila de automóviles con sus fieles aficionados. La ruta continuó en la zona centro del puerto, llegando a la plaza de armas donde se encontraron con otra parte de la afición. Ahí los jugadores bajaron del autobús para convivir con la gente regalando fotos y autógrafos. Posteriormente y seguidos de la caravana celeste, siguieron el camino pasando por la Plaza de la Libertad y siguió por el boulevard Fidel Velázquez para llegar a la rueda de Tampico donde los aficionados ya los esperaban. La gente hizo un pasillo a los campeones para subir al escenario montado debajo de la rueda de la fortuna. Gastón Obledo tomó el micrófono para agradecer a sus seguidores, directiva y sobre todo a la afición por el incondicional apoyo mostrado esta temporada, así como también Álvaro de la Torre, dio unas palabras a todo el público. El evento continuó con los jugadores tomando el micrófono para dar sus respectivas palabras a la gente y convivieron con sus seguidores quienes eufóricos celebraban este segundo triunfo de la jaiba brava.